¿Quién es el desahogo parandulero? Buenas, buenas, para quien? Para Pepín Corripio, eso no es farándula, eso no es farándula mi amor, pero espérate mi reina, pero espérate, no, pero vamos a dejarle, espérate, para que no se sienta, que hay, no mi amor, no te veo a croarta, ese es el, que tu le quieres decir al señor Pepín Corripio, estamos hablando que no es farándula, acuerdate que es un empresario, Bueno, él es un empresario de la farándula, porque él tiene el canal de televisión, ok, venga, desahogo para ver, dale mi amor, entonces, te doy toda la libertad, no mi vida, pero mi reina, no me voy a asustar, lo que pasa, pero no, mi reina, yo no estoy tenso en ningún momento, lo que pasa es, que no creo que vaya dentro de la farándula, pero, pero si tu entiendes que si, dale mi vida, Por querer coartar la libertad de expresión, de mi cagos género, ok, Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, Adiós, mi vida, si tu quieres, oye, no, no, para que te sienta, Quítate, te sienta bien, entre para que oiga, mi reina, Ajá, te oigo, dime, Tu viste el comentario anoche de don Roberto Cabada, Perdón, yo lo esperé despierto de comentario, Perdón, Que si, que lo vine, Ok, gracias, mi vida, A los buenas, 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 para quién, Para Frédéric Martínez, Mejor animador, De televisión que tiene la República Dominicana, Que tu le quieres decir a Frédéric Martínez, En el mundo bizarro, A los altistas que te invitan, Tú, cuando nos las callas, Tú, que te callas, Cállate, cállate, O, ok, Infermacional, Buenas, Vamos, vamos, temprano, 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 Tempranillo, De donde se vea, Vamos, vamos, vamos a entrar, Te saludo, Por la tuya, Vamos a entrar una vez, Está bien, está bien, ¿De dónde me hablas? No, che, Carolina, Está en el norte, Cuéntame, ¿cómo está Carolina por allá Con el asunto de la tormenta? Por los lados de la costa Por donde entró el huracán Eso está muy, está complicado Mucha agua, mucho viento La marea ha subido hasta 10 pies Por algunos lugares, hay muchas inundaciones Yo vivo retirado de la costa No, no, para acá está el sol Acabándose Yo vivo en área de charló Muy bien, bueno, pues entonces ahí está tu comentario Dame, tu desahogo farandulero A la viva, Jochi ¿Para quién? Para la viva Pero, 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 ¿por qué? Que la quiero, la doy y la amo, Jochi, pero la viva Uno que anda en la calle Buscando esos dos o tres pesos, Jochi Yo estoy como los pantalones de Hulk Hogan, Jochi ¿Cómo? Roto, Jochi ¿Por qué tú le quieres llevar a la viva? Jochi, ¿y cómo la viva va a venir a darle Se calla boca a la gente con 729 millones En factura, Jochi? Bueno, se buscó Jochi, yo lo calculé por todos lados Lo hace 729, en 10 años Lo multipliqué por día, semana Le quité los días de fin de semana Y no trabajo, Jochi A dos melones por semana ¿Cuánto le quedaron limpios? ¿Y cuánto le quedaron limpios? A dos melones por semana, Jochi Hay 900 de gatos, Jochi, o sea que 1.2 de manaloche ¡Woo! ¡Woo! ¡Está calculando menudo! La diva dio un calambre bueno hoy ¡Ja! La diva puso el fight de cabeza Yo me pasé la tarde más rato Yo estaba loco por calcular esos cuartos también Cuando yo vi a ese post Y me dije, ahí mismo en mi casa Diciéndome, mire, no hay carne para la noche ¿Cómo es así? ¡Ja! 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 ALO, BUENAS, DÍGAME, SEÑOR. VOLVIÓ EL TIPO. PERDÓN? VOLVIÓ EL TIPO. QUIÉN ES EL TIPO? JUAN ALEJANDRO DE LA ROMANA. AHÍ, JUAN ALEJANDRO. QUIÉN SE VOLVE GERALDISTA. VOLVIÓ EL TIPO. VOLVIÓ EL TIPO. JUAN ALEJANDRO, EL GERALDISTA. POR SUPUESTO, PRODESOR. TÚ SIGUES SIENDO GERALDISTA. YO SOY FIEL. PERDÓN. NÁNDALO UN SALUDO A TU HERMANO GERALD ROGANDO. ÉL SABES QUE ÉL ES MÍ. NO, NO, NO. PERO MÁNDAMELO UN SALUDO A GERALD ROGANDO. COMO TU MENTOR. COMO TU MENTOR. UN SALUDO. TU MENTOR Y GUÍA GERALD ROGANDO. UN SALUDO PARA MI HERMANO GERALD ROGANDO. QUE QUIÉN ESTÁ ESCUCHANDO EL PROGRAMA. SU HERMANO JUAN ALEJANDRO DE LA ROMANA. LO QUIERE MUCHO. EL GERALDISTA. EL GERALDISTA. VENGA. GERALDISTA, TÚ. DESAOGO. NO, ESTÁMOS PASO ALGO A URTEDES PORQUE URTEDES SON MÍ. TENÍA MUCHO TIEMPO SIN HABLAR CON URTEDES. PERO PARA DECIR QUE EL TIPO ESTÁ DE REGRESO YA. OHHHH. URTED LLAMÓ PA ESO, VERDAD. SI, SI. PARA DECIR QUE LO QUIERO MUCHO A URTEDES Y LO HE TRAÑADO. GERALDISTA. SI SEÑOR. TU HA HAÍDO EL PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. PERO POR SUPUESTO, PROFESOR. TU NO ESTÁ YENDO LA DINÁMICA QUE QUEREMOS AHOR MISMO, VERDAD. PARA ENTRAR DE UNA VEZ. PERO DÍCAME. LA GENTE TIENEN 20 AÑOS LLAMANDO EL PROGRAMA. ¿Y CUANDO QUE VA A ENTENDIR? ESA SALUDADERA. SALUDO. HOLA CHONQUITO. HOLA ALBERO. ENTRE DE UNA VEZ ENTRE AL TEMA. 20 AÑOS YENDO EL PROGRAMA Y TODO LOS DÍAS LA MISMA VAINA. TENÍA. A MÍ LO QUE ME GUNTA EL TÍA PORQUE ÉL CAMBIÓ LA VOX. Y ESTA GENTE ESTA. HOLA GENÍA. ESTA OTRA GENTE. ESTA ABURRÍO ESTE GENTE. ESTA ABURRÍO ESTE GENTE. SE JALTO DE LOS DESAFINAOS. EL LEYO AL GUÍA. CUANDO EL MONDO LA NOTE EL MONDO EL GUÍA. SE JALTO DE LOS DESAFINAOS. EL DESAHOGO BUENA. TU DESAHOGO BUENA. TU DESAHOGO BUENA. TU DESAHOGO BUENA. VENGA. COCHI, TU NECESITAS UN ALBERTO VALGA UN DÍA COMO HOY. PARA QUE LE DIGES A ESTE POR EL IMBÉCIL. NO QUE IMBÉCILO. SI QUE UN ALBERTO VALGA. PERO MIRA LO TAS MALAS DÍAS ME GUSTA. HACE UNA TALLE UN DESAHOGO CON ALBERTO VALGA. ME AVISA POR YO NO VENÍ. NO PODEMOS A TACAR LOS 80 AL MISMO. ALBERTO VALGA, LLÁMAME QUE TE VOY INMITADO PARA LA SEMANA QUE VIENE. UNA TALLE. IMPÉCILO. PORQUE NO. NO, NO. AHI. YO AQUÍ. Y ÉL AÉL. YO ME VOY A SENTRAR A LÍ. YÉL. ARRANCA DE UNA VE. IMPÉCIL. IMPÉCIL. COMO TU AGUANTAS? LUBE. Y ESTA IMPÉCIL. ¡Joschi, cómo tú aguantas? ¡Tantas veces de peluta! ¡Oye, él y ahí a él! Yo no sé cómo los muchachos aguantan aquí. Yo me voy, ¡Joschi! No aguanto hasta las ocho. ¡Este es mi programa! ¡Ay, mi madre! Si usted no lo quiere oír, no lo oiga. Hoy soy el invitado. Y el que no quiere escuchar... ¡Cámbialo, mis horas! ¡Ay, mi madre! Y rompe todo esto aquí. ¡Sí, yo tené... ¡Claro! ¿Qué se hacen igual? ¡A lo pobre niño! Cuando termina tu orgullo, arranca el dedo. Ahora que él te... Él te hace un prank ahora. ¡Alberto Vargas! ¡Toma que Alberto Vargas! ¡Una tarde aquí! ¡Estúpido! Ese imbécil no sabe que yo... ¡Imbécil! ¡Abajo! ¡No le han explicado! ¡Que yo vine hoy con mi humildad! ¡Ay, mi madre! ¡Ah! ¡No, Alberto! ¡Alberto, vále algo! ¡Ay! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Desahogo! ¡Parándule! ¡Parándule, amado! Yo tengo dos desahogos. ¡Venga, el primero! Si hay uno para ustedes y no se ofendan. ¡Dale! ¡El otro es que los políticos tienen su bocina, ¿no es verdad? No, mi amor, pero qué... Pero déjame decirte, no es política. Escucha, por favor. Ustedes están oínticos. ¡Está bien, mi amor, dale! ¡Estamos aquí, sí! Los políticos tienen su bocina. Ustedes también tienen su bocina con su gente. Y otra cosa, si la gente no se puede desahogar, ustedes van a ver explicación del desahogo. Entonces, aquí te la asesió. ¡Está bien, hombre! Así es como decirte como de 20 años, ustedes están burlando del sistema. ¡Ay, pero no se pongan así, carma! ¡Está bien, está bien! Entonces, vengan. ¡Ay, pero no se pongan así, carma! ¡Desahogo! ¡Ay! ¡Se ofendió! ¡Ay, pero no se pongan así, carma! ¡Hablos buenas! ¡Desahogo en Parándula! ¡Hablos buenas! ¡Muenas! ¡Buename, hermano! ¡Desahogo! ¡Tranquilo! ¿Tú sabes con qué me gusta tener que hacer un juego? ¿Un guatar de Betas? ¡Perdón! ¿Un desahogo? ¿Qué te hicieron? Con John Barry, mamorito de la risa. John Barry. ¿Con John Barry? No, John Barry no. John Barry. No hay problemita, John Barry. ¿Venga? Me tiró otro hoy. No, mentira, mentira, mentira. Porque yo vi que le hicieron un llamado, ¿no? No, 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 John Barry. Ayer fue una y hoy otra vez, John Barry. Me dijo que le quieren hacer daño. No. Oh, John Barry. No, pero las redes sociales hay que manejarlas con buenas, con una buena ortografía. Corretor. ¿Eh? Corretor, sí. No, es que se mandan a hacer unos artes y parece que el que le manda hacer un arte a él, hay que llamar al Barry. No, 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 no. No, 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 no. Sí, verdad, yo hablé con él. No, 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 no. John Barry está como la planta Evesur. ¿Cómo? Dando problemas. No, 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 John Barry. Escribí bonito, pero si tú escribí dije mejor. ¿Pero ya lo arreglaste? ¿Cuál, el de hoy? No, pero ¿qué fue ayer, papi? Hubo otro hoy. ¿Pero lo borró entonces? Lógico. Llamen a John Barry. Bully, Bully lo subió. Sí, ah, yo... Bully, Bully. Yo dije... ¿Dónde es así? Te chocó, te chocó. ¿Por qué me chocó? Porque John Barry. Sí. Pero reincidente. Sí. John Barry. Ya déjeme John Barry tranquilo, que John Barry es mi amigo. No, pero mío, John Barry. Pero el tipo que está haciendo lealtes a los John Barry le quiere hacer un daño. No, no, no. John Barry, tú eres un hombre de formación, por favor. Claro. Tú tienes que ponerte en eso. Parece que es que le están manejando las redes. No, no, no. El que te está escribiendo es John Barry. No, él mismo maneja sus redes. Exactamente. Él mismo maneja sus redes. Exactamente. ¿Cómo tú lo sabes? Pero esos artes no. Míralo. ¿Y él le va a dar el celular a la otra gente? ¿Qué maneja? Bueno, hombre. No le da el celular obligatoriamente. Tú puedes abrir mi Instagram en tu celular. Pedazo de Betty a mí. No, tú sabes a lo que yo me refiero. Tú no le digas Pedazo de Betty a ese Pedazo de Betty. No, ay, mía. Él tiene el power. Ay, 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 ay. Sí, tiene su power. John Barry tiene su power. Ay, mi madre. Los dos tienen autografía, perdón. El desahogo. Para no tener. No, no, no. No, no, no. El desahogo. Para no tener. El desahogo. Para no tener. El desahogo. El desahogo. Para no tener. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El desahogo. Perdón. El desahogo mío para el viejito Domingo Bautista. Para. No, no. Pero no digas viejito. Para el domingo. Está bien, está bien. Está bien. Escúchame para el papá. Señores, no, papá. Papá, papá. Tú me has dicho. Dime papá, papá. Óyeme, óyeme. 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 A mí, yo, yo, Jochi Santos. Yo aguanto para el papa. Yo aguanto viejo. Yo aguanto viejito. Tú me permites decir algo. No, pero espérate. Pero a domingo no. Lo que usted quiera. ¿Qué pasa? No, no, no. A Jochi le voy a decir algo. A propósito de lo que tú dijiste. No. Después que usted pasa de los 65 años, ya usted entra en la calidad de viejo. Sí, está bien, pero que no se lo digan. Y él tiene 67. Tú está bien. ¿Qué? Adulce mayor. Dale, oye, pero. Domingo. Está bien. Dale, dale. Lo que pasa fue que en estos días lo fui bailando un tipo que bailaba en el hospital. Desde el carito. Mmm. Y casi, casi, tú me quedan dentro de todo. El Tabara como que estaba en el proceso. El Tabarara. No, porque espérate. Porque también. Es abatido que está. No, señores, pero qué barbaridad. No, si no. Lo que pasa es, señores, que tú no puedes comparar al Domingo Bautista de los años 90 bailando el Tabarara. 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 Exactamente. Al Domingo Bautista que te baile eso. No, no lo vemos. En el 2018. No, y lo bailó bien en el Soberano en el 2018. Sí, lógico. Sí, lo ensayó bien. Lo que pasa es que la gente... Señores, ya la respiración a veces, ¿verdad? Los sectores jadeantes. El cuerpo grita. El esfuerzo es lo importante. El cuerpo grita. Fatiga extrema, fatiga extrema. No, fatiga extrema no. ¿Cómo que no? Pero es un proceso natural. Deficiencia pulmonar. Deficiencia pulmonar. Albert, vénatelo a ti ahora. Le we dance. Le w dance. Le we dance. Llevo y danse 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 HALO BUENAS DESAHOGO. IJUANA. DESAHOGO PARA YADIRA MOREL. PARA QUIÉ? PARA YADIRA MOREL. PERO LA DOCTORA YADIRA MOREL EN SERIO. PERO POR QUÉ? ESA MUJER TIENE UN MAL VIVIR. NO. Y ESTABA OTRO DÍA QUE ME ESPOSA. ME COSIDO DE PREGUNTARLE. ME ESPOSA. ME COSIDO DE PREGUNTARLE. ME COSIDO DE PREGUNTARLE. ME COSIDO DE MAL VIVIR. ESTA MUJER NEVITO UN HOMBRE RÁPIDO. ME COSIDO DE MAL VIVIR. ME COSIDO DE MAL VIVIR. NO, SEÑORES. NO, SEÑORES. NO, SEÑORES. NO, SEÑORES. AÍ SI TE ESCUCHAS. EN EL FAMOR DE LA DOCTORA YADIRA MOREL. LO QUE PARA ES QUE LA DOCTORA YADIRA MOREL TIENE UN CARACTER. CLARO. RECTO. FRANCO. UNA PORTE. LOGICO, ELLA TE LO DICE. COMO LO REQUIERE SU PROFESIÓN. LOGICO, COMO DIJO ELLA. QUE SE HIZO ECO REMOLACHES EN ESTOS DIAS. A LOS NIÑOS NO ME LE HAGEN ILSIONES DE QUE VAN PADIGOS. ES MUY TRISTE UN NIÑO DESPUÉS QUE SE ESFUERCHE UN AÑO ENTERO. SENHORES, PERO DE VERDAD QUE EN ESTE PAÍS CADA DÍA UNO VE COSAS QUE PUDIERAN PARECER INSÓLITAS. POR EJEMPLO. LA FIERTA QUE VAN A HACER POR LA FISCAL DE LA VEGA QUE QUITARÁ. AHÍ SÍ, PERO UNA FIERTA. YO PENSE QUE ESO UN RELAJO. ES VERDAD QUE ESA FIERTA VA. VAN A QUITARLA. OYE, TU SABE QUE HAGO. EN ESTOS DÍAS, TU NO SUPISTE. A MÍ ME LLEGÓ EL AUDIO. TÚ TIENES EL AUDIO. YO LO TENGO AQUÍ. RESULTA Y VIENE A SER, RESULTA Y VIENE A SER QUE A LA FISCAL DE LA VEGA, JOANA REYES, YA LA VAN A QUITAR DE LA POSICIÓN EL PRÓXIMO VIERNES 21. YO NO SÉ CUÁL FUE EL DESEMPEÑO DE ESA PROFESIONAL, PERO APARENTEMENTE NO LE GUSTO MUCHO. NO VOZÓ, NO VOZÓ. NO VOZÓ. NO VOZÓ A LA QUITAR. NO VOZÓ DE LA PRECIO. NO, DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LITIGANTES. Y ELLOS, PARA CELEBRAR ESA DISTITUCIÓN, VAN A SER UN FIETON. PERO UNA COSA. PERO UN FIETON. A NIVEL DE PAÍ, VÁMOLA. TÚ NO VISTE NADA. NO, NO SUPÍ. ¿DÓNDE ESTABA YO? OYE, PERO ANUNCIO. Y DONDE ESTABA YO, DÍJAME. PERO UN FIETON, UN FIETON. PERO ESO ES CAJA DE TODO. OYE, PERO ESPERATE, PORQUE YO TENGO LA PROMO AQUÍ. QUÉ NO. CON PROMO Y TODO. CON PROMO Y TODO. INCLUSO, INCLUSO, BUSCARON, BUSCARON HASTA UN LOCUTOR CON LAS MIMAS INFLICCIONES DE FRANKLIN MIRAVAL. MENTIRA. PARA DARLE LA CONNOTACIÓN DE LA FESTIVIDAD. SEÑORES. PERO TÚ TIENES LA PROMO O TÚ TIENES EL TIPO HABLANDO. NO, NO. YO TENGO LA PROMO DEL BAILE QUE LE ESTÁN DANDO, LE ESTÁN DANDO FUNDO. SEÑORES. ¿Usted QUIEREMO ESO? PARECERÍA MENTIRA, EH. PARECERÍA MENTIRA. PERO UN FIETON QUE VAN A HACER... SEÑORES, QUE ESTA CUALQUIERA COGE PA'LÁ. ¿CÓMO QUE LA BABÍ DE GRANDE, VIEJO ÑONGO? DICE GRANDE. PARA ABIERTO. PERO ME DICE NI QUE QUE VA A TOCAR. QUIENES QUIENES VA A TOCAR CRITO. NO, NO, NO. YO NO. OYE. LA VEGA, JOANA REYES. SEÑORES, PERO QUE FIETON VAN A HACER A GENTE, OIGAN ESO. NO SE QUE FUE LO QUE ES. ESTE VIERNES 21, LA VEGA EN GRANDE VA A CELEBRAR TODO EL MUNDO DE PIÉ. SE VA A INCENDER EL PUEBLO DE LA VEGA. PORQUE SE VA, SE VA, SE VA LA FISCAL DE LA VEGA. DOS ORQUESTAS, BEBIDAS TOTALMENTE GRATIS PARA UN PUEBLO QUE CELEBRA. AY PENDECA, PELE LOS VIVENES, BUSQUEN LA CARNA QUE SEA DE GATO QUE EL SAN COCHO VA. EL SAN COCHO VA. Y PARA BAILAR, LA MÚSICA DEL CRISPY. Y RAFY MATÍAS. ESTE VIERNES 21, 3 DE LAS 3 DE LA TARDE, FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA. INVITAN ABOGADOS LITIGANTES DE LA VEGA. LOS ABOGADOS LITIGANTES DE LA VEGA TIENEN UN MENUDO QUE VAN A HACER ESE FIETÓN. OYE, PERO LO... TAN CONTENTO. PARECE SE QUE YA COMO QUE SE LA PUSO EN CHILLA. YO NO SÉ. ESTAMOS MOLENTOS LOS ABOGADOS LITIGANTES. Y EN EL MIMO FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA. LE VAN A MONTAR UNA TARIMA AL FRENTE. PERO HAY UN DE LOS ABOGADOS HABLANDO, YOBA, POR FAVOR, EL VIDEO QUE TE MANDÉ. VAMOS A OÍLOS. VAMOS A OÍLOS. UNO DE LOS ABOGADOS LITIGANTES. VAMOS A OÍLOS. VAMOS A OÍLOS. OYE, COMO FUE LA DISTRIBUCIÓN. VAMOS A OÍLOS. DALE. ESPERATE. ¿LO TENEMOS? NO LO TENEMOS TODAÍA. SI, SI, LO TENEMOS YA. SI, SI, LO TENEMOS YA. FELIX FIANZA. DICE QUE VA A PONER 20 CAJAS DE CERVEZA. Y QUE VA A PONER 2 CAJAS DE WIKI. Y UNO CHIVARÍA Y UNO. YO DUEGO QUE PARA LA ASELERACIÓN DE LA FIETA. Y VARIOS EMPRESARIO DE LA VEGA VAN A APORTAR PARA LA FIETA. DE LA DESPEDIDA DE LA FISCAL. DONDE SE LE. LA PRIMERA CANCIÓN QUE SE LE VA A PONER. EL COMADRE VAYAS EN PA. VAYAS EN PA. VAYAS EN PA. MI COMADRE VAYAS EN PA. ¿VAN A ASSISTIR MUCHO LUGAR? BUENO ESTÁN... YA ESTÁ... HAY UNA LISTA DE 600 ABOGADOS. QUE SE VA A PRESENTAR DE FRENTE AL PALACIO. PORQUE ES AQUÍ QUE VA A INICIAR LA FIETA. Y VA A TERMINAR EN JARRABACOA. LO QUE SIGNIFICA QUE CREO QUE VA A SER UNA FIETA. BIEN... BIEN... BIEN FORMAL. Y QUE VA A LLAMAR BASTANTE PÚBLICO. PORQUE TAMBIÉN VAMOS A VITAR... VAMOS A INVITAR VARIAS PERSONAS. QUE NO NECESARAMENTE TIENEN QUE SER ABOGADOS. SI NO ES UNA FORMA DE DESPEDIDA DE LA FICAL. PARA QUE ELLAS... VEA QUE NOSOTROS LE HACEMOS UNA FIETA DESPEDIDA. COMO NO PUDIMOS HACERSE LA ADENTRADA, SE LA HACEMOS DE DESPEDIDA. PARTE DE LOS ABOGADOS TAMBIÉN LOS EMPRESARIOS ESTÁN ALEGRES. SI LA MAYORÍA DE LOS EMPRESARIOS DE LA VEGA VAN A HACER APORTES PARA ESTA FIETA. INCLUSO MUCHOS DE ELLOS HAN DICHO QUE VAN A DAR DE 10 A 20 CAJAS DE CERVEZA. INCLUSO SEGÚN SE HA DICHO SE VA A PONER UN BICOCHO DE 30 A 40 METROS CON HUMO DE CELEBRACIÓN. EN QUÉ CONTENTURAS? PERO TU NO CONLA avoid MUCHAS DE LA CANCÓN. Y QUE CONTENTURA. OYE, OYE BUENAS LA CANCÓN. MI COMPADRE VAYAS EN PA. TU NO COLOCAS ESTE QUÉ AÑO? TU NO COLOCAS ESTE LA CANCÓN. EU NO CONLA CÉ LA CANCÓN. QUE ES VIEJO. ¿EN QUÉ AÑOS SAIó ESTA CANCÓN? Más o menos, dame un estimado. ¿Cómo es el 72? No, tú eres loco, me loco. ¿Más para acá? Lógico, J.R., mi hijo. No, pero tú sabes que él no se acuerda. No, pero es viejo, viejo. ¿Pero de qué año? No, pero de qué año. Vaya, que pa debe ser de 89 para bajo, casi 90. Sí. Perdón. Perdón. Dime año esa canción, tú dices 72. 72. No es 72. Y no es 89. Ah, pues andamos 80. Es del 82. 82. Sí, del 82. Lógico. Vaya un 2. 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 Yo creo que va a buscar. En el 82, pero ya te lo dijeron. Sí, ya lo dijeron arriba. Cuando amármelo. Yo le he hecho unas vacaciones. Sí, vámonos. No posten esto todas las tardes. No, cuando amármelo diga. No, cuando amármelo diga. Si no a Mauro, si no a Mauro, tú no le cuides a la muchacha joven. Pero una muchacha joven, milen, lo acabo de buscar. A propósito. Tú dijiste 72, yo le quité. Vaya un 2. Mi compadre vaya a ser par. Poco me la para yo escuchar un chido la canción, jota. Como tú le escuchas. ¿Cómo tú le escuchas? Del 82. me doy se acaba de llamar al doctor Rubén Doreo Ponte dice que esa canción es más vieja de ese año porque el PRD en el 74 hay que dar la razón se la contó a Balaguer a Balaguer cuando ganó vaya a ser en paz se la tocaba a Balaguer Rubén Doreo Ponte y a JR también hay que devolverle su honor al doctor Rubén Doreo Ponte que lo vi esta mañana pero no lo pude saludar saliendo de nuestro residencial yo tengo mucho cuando lo veo Rubén Doreo hace como 3 años pero Rubén yo no sabía eso el es mi vecino el doctor Rubén Doreo Ponte mamacita Chinomende está llamando mamacita andan juntos andan juntos Chinomende dime Chinomende estoy en el aire y que programa es este después lo sabe pero espérate mi amor ay yo pero Chinomende dijo que JR tiene razón mira Chinomende míralo ahí y diálogo pero la pegaste con fecha y todo está bien el perro de Chinomende está bien ok ok si no Mendes reclamando que yo lo el ay yo no señores soy un señor mayor es así ya lo sabemos señores él con un teléfono un whatsapp una computadora un micrófono es inocente yo entiendo que ya ya está Jochi que crema que queda el 78 papá no 78 que vayas tenis no ay pero no se ponga así caro no se enfade don Jochi no se enfade don Jochi no se enfade don Jochi es un señor mayor entiendanlo ay don Jochi tan lindo mira lo de mira dice Chinomende Jochi atrévete a llevar a su olfadura a una entrevista juegatela ahí dice Chinomende que ciertamente J.R. tiene razón es duro J.R. siempre ha puesto algo de cuantos horas entendido oye bárbaro mi hermano monyuveres me está escribiendo ese si es bueno monyuveres tengo una actividad una dinamiquilla mañana con monyuveres ajá buena como lógico siempre es lógico y como hombre organizado me está mandando el writer de mañana siempre bueno gracias monyuveres ese si es bueno bueno de verdad déjame ver mejor de la industria confirmado vamos a ver ay mi amiga Lesslie callarta Cartaya ¿cómo es? Cartaya yo le digo mi amigo Omar Martínez ese sigue vivo el guasán de San José es el segmento el guasán mio el guasán mio Omar Martínez mi hermano que te quiere wow Juan Carlos Alvelo ay ese si es hermano ese si es mio Juan Carlos Alvelo que estaba haciendo una labor de investigación muy importante yo lo vi en la oficina el guasán del guasán siempre bueno Juan Carlos mandame esa foto él consiguió la foto ¿sabe de quién consiguió una foto? de Bernardo Palao Pichardo wow si el problema es de ustedes que como no conocen la historia y están hablando en radio se está burlando Don Mochi ¿por qué nos trata así? Don Bernardo Palao Pichardo era el locutor oficial de Radio Guarachita Álvaro pero ayúdanos ahí por favor nuestra antena polidireccional de 360 grados tú lo tiene ahí en serio llega hasta ustedes su mensaje de amistad ese era Bernardo Palao invitamos a que lo sigan escuchando tremendo taler la comadre Yáscara ahí dice la comadre chimeando desde Nueva York tan bella que está chimeando cómic chimeando chino Mendes lo amo tan bello ¿quien chino Mendes? un chino sí él me quiere y yo lo quiero está lindo apuesta a tu talento chino todo lo que yo tengo que este whatsapp no, no míralo la 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 ¿qué? ¿cómo es? ¿a Mauri? ¿cómo que dijo ese freno? ahí es el desahogo para Andulero buenas mi desahogo es para JR para JR ¿para quién? JR ¿pero para Juan Ramón? JR para corroborar gyntrico mas no no ¿cómo está ahí? esperate sencillo dale por dignidad, por dignidad esta gente tiene 20 años llamando al programa ¿y cuándo que van a entender? esa saludadera ¡salud! ¡Hola chonquito! ¡Hola Álvaro! ¡Hola fulano! ¡Entre de una vez! ¡Entre al tema! 20 años yendo al programa y todos los días la misma vaina ¡Buenas! ¡Desahogo! ¡Desahogo! ¡Buenas! ¡Desahogo! ¡Entra! ¡Oye Jochi! ¡Aquí en la victoria! ¿A dónde? ¡Que luego la misma fiesta que la... ¿A dónde? ¿A dónde? ¡En la victoria! ¡Va a cantar a verla! ¿Qué? ¡A ver! ¡A Jenny Berenice! ¡Ah! ¡Vaya sentada a verla! ¡Vaya sentada! ¡Ah! ¡En la victoria, señores! ¡Los presos en la victoria! ¡Que le van a cantar también a Jenny Berenice! ¡Vaya sentada! ¡Oh padre! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Desahogo! ¡Farándula! ¡Faránduleamelo! ¡Vaya sentada! ¡Vaya sentada! ¡Perdón! Pero no hay otra gente entonces... ¡Ja, ja, ja! ¡No hay algo bueno que le voy a dejar a Jenny Berenice! ¡Ok! ¡Está bien! ¡A ver! ¿Usted la tiene? ¡Cincuenta! ¡Jonguito tiene cincuenta y un años! ¡Ah! ¡Pues yo le puse un regalo! ¡Extorquero! 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 ¡Dime! ¡Dígame! ¡Yo tengo aquí un anchure que me mandaron de Estados Unidos y te quiero regalarle un pan ¿Cómo que le hago llegar? ¡Ah! ¡Pero venga por la emisora! ¡Un anchure! ¿Dónde está la emisora? ¡Oh! ¡Aquí en la... ¡Guayamete! ¡Cállate! ¡Estamos en Alberto Laranjueño! ¡El Laranjueño número 8! ¡Alberto! Laranjueño número 8 detrás del supermercado nacional de las Tiradentes ¡Uf! ¡Sí, sí, sí! ¡Por aquí lo esperamos! ¡Uf! ¡Vaya sentada! ¡Vaya sentada! ¡Vaya sentada! ¡Vaya sentada! Ahí están circulando ¿Qué circula? En los mentideros de la farándula ¡La laranjueño número 8! En la farándula en los mentideros Se circula Que siguen las cancelaciones en medio de comunicación ¿Están cancelando? ¿En serio? ¿Están cancelando? ¿Hay más todavía? ¿Aláramos? ¿Y dónde están? Acaban de estar ¡No! No confirmados Pero me están diciendo que es un importante medio de comunicación En la tarde de hoy Hace apenas una hora ¿A qué? Son las 6, son las 5 Sí, no, porque tú sabes que ya es para... Para las 5 cuando uno se va a le dar la cartita ¡Léela al paso! ¡Léela al paso! Sí, léela al paso cuando tú llegas a tu casa ¡No la lea ahora! ¡No te vaya a traer un Pablo! ¡Ya para el 15! ¿Qué? Acaban de informar que es un importante medio de comunicación ¿Qué pasó? ¡No, Dios mío! Aproximadamente más de 15 periodistas fueron conmigo ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se periódica? ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Ay, mi madre! Pero si hay que estar ¡Haz la aplicación! ¡Puido! ¡Puido de la zapatería! ¿Cómo fue? Yo voy a abrir un canal de YouTube Habla de tu canal de YouTube Yo voy a abrir el mío Yo voy a vender este zapato El primer oficial Voy a coger mi catálogo de zapatos Catálogo de zapatos Para visitar clientes Digo, señor Dios mío Sí, pero si antes hay Porque eso me pone nervioso Si antes hay que alojar Que tú no es huyendo No, porque tú no es huyendo No, es todo el paso Es una dinámica Sí, porque es un poco Como que dicen Es porque él me va a entregar Ajá, él es bien Yo no sé, pero A propósito ¿Un desahogo para cuándo? Me está preguntando Oye, me toca hacer un canal de YouTube Dime ¿El desahogo para cuándo? Pero está porque el desahogo ¿Está apresurado, Félix? ¿Con tu rito lo que le acabo de decir? ¿A dónde fue que votaron los 15 periodistas? No, yo no te puedo decir Porque todavía no está confirmado ¿De dónde habéis? ¿De 10 al 11? Es un medio de comunicación Es una fuente fidedigna No, fidedigna ¿Está entre el 15? ¿Entre el 2 y el 15? Pero no es un canal Es un medio de comunicación Es un multimedia Donde hay canal de televisión Y periódico Y periódico Eso así no me debe Ay, desahogo, esto sí está bueno esta farándula Para Olimato ¿Para quién? Olimato, tu colega de ahí No, no, mi hermano Que pertenece al staff Del programa radial más importante De las mañanas dominicanas El sol de la mañana Pero espérate ¿Qué tú le vas a decir a Oli? Ese hombre, que para mí, Oli Yo lo llevo colgado del alma ¿Qué te le va a decir a Oli? Para que te lo termine de colgar ¿Qué pasó? Yo escucho el programa todos los días Olimato hay que ponerle un pancho en la boca Porque él se rucha todo el mundo Todos los comentarios, no deja que uno oiga nada No deja terminar a nadie Oli, Oli Sí, sí, pero sienta que tú te programas Oli, Oli, Oli Oli Señora por Oli No, pero Oli no es de ahí, hombre ¿Que no deja que? ¿Que no deja hablar a nadie? No ¿Cómo está oyendo el programa? Él no ha oído Yo lo oigo, no, pero como que Ay, Dios mío, pero ustedes Ay, Dios mío Principalmente cuando habla José Laluz ¿A quién? Cuando habla José Laluz ¿A quién? Ponle atención Para que estuve No, pero el moderador del programa Que es Julio Martínez Pozo Le da su turno a cada uno ¿Sí o no, Maury? Le da su turno a cada quien Exactamente Y a veces Cada quien tiene su espacio 15 minutos, 10 minutos Y a veces hay que ponerle la campanita Es ¡Era! Nacional Buena ¿Quién es el plazo? Con dos Venga ¿De dónde me habla? Desde New Jersey, Charlie Sí, New Jersey Venga New Jersey Bueno, como que se llame el muchacho Que sube los videos Ahí Los, los Los programas Yo Señores, pero es Farándula Dios Pero es parte El grupo ¿Qué? Ay, mi madre. ¿Qué barbaridad? ¿Para quién fue? Para Yoba, para Yoba. Ok, Yoba. A Yoba Bernal. Oye, a Yoba, que después que suba los programas, que le dé seis, para que uno pueda escucharlo, que se quede ahí en play y no suba nada. Ok, oíste, Yoba, que le dé seis. Yoba, están votando de a quince, Yoba. Yo loco, porque la gente me dice que si vieron las fotos de tu, ¿es que tú viste una foto de tu? ¿Quién? ¿La última? La última. La de la playa. Ahora mismo la vi yo. ¡Qué rico ese! ¡Wow! ¡Jábleme de eso! Déjame buscarla de nuevo. ¡Ahí si! ¡Ahí si! ¡Llegó el mijo! ¡Llegó el mijo! ¡Ja ja 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 ja! ¡La bolsura de mi vida! ¡Ja ja 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 ja! Dí, pero di, Raulito, viste la foto de tu este? ¡¿Tú sabes que es Raulito? Que se ve el abdomen. Esta es la playa, que tiene unos yigitos. ¡Lógico! ¿Tú no viste eso? ¡Esa, esa, esa! ¡Já me ver! ¡Esa! ¿Esa es tu? ¿Esa es tu? ¿O no me hablas de eso? ¿CÓMO ES? ¿QÉ ESTÁ MÁS BUENA AHORA? 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 NO, NO, NO. AHORA ESTÁ DEL 2015. AHORA ESTÁ RAYADO. DIGO, ESO DE BETESI. 2015 PUSH. REPRÉNDELA. PERO PORQUE REPRÉNDELA, ÁLVARO. ALÉJALA. SUÉLTE ESE CELULAR. PERO PORQUE NO ME HABLATE. ME ESTÁ LLAMANDO EL CORONEL PORTE. EL CORONEL PORTE. EL CORONEL PORTE. ADELANTE CORONEL. TE ORDENE. HABLEN DE FARÁNDULA. NO ME ESTÁN HABLANDO DE YOVA. DIGO DE YOVA. ES FARÁNDULA QUE ESTAMOS. EL CORONEL PORTE QUE LE MANDE LA FOTO. YO NO SÉ PARA QUÉ ME DICE. YO MIGO PERO UN CORONEL. PERO EL AMIGO MÍO. YO NO SÉ PARA QUÉ ME LLAMEN. MÍRALO AÍ. DE HACE DOS HORAS. DE HACE DOS HORAS. WOW. EN DOWNTOWN MIAMI. ESTÁ VIAJANDO. EN ESTE. TUEZCA. TUEZCA. TUEZCA VA VIAJANDO. TUEZCA. TUEZCA VA VIAJANDO. LOS NOVIOS. ¿Tú no sabés quién es su novia? ¿Cuál es el novio? ¡No! ¿Pero ya loco? ¡Pero ya loco! ¿Ven lo que un poquito brincó? ¿Cuál es el novio de ella? ¡Son amores públicos! ¡Son amores públicos! Y ellos salen besándose y andando... ¡Lógico! ¡Lola, la, 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 la! ¿Ahora es eso el sorbete de plástico? ¿O es...? Viajando por el mundo y siendo felices. Como mucho quisiéramos. Viajando por el mundo, siendo finos, tomándose un restaurante en Europe. Siempre rigen. ¿Tú viajaste mucho con él? ¿A Boston? ¿Yo? Sí. Y ya. ¿Qué es esto? ¿Vostos más años? ¿En Boston más años? Sí, estuvimos en el Trabajado. ¿Ya la llamaba de Boton? ¡De Devoton llamaba yo! Los tígeres que entren a la linda grande. Parandulemos, lo parandulemos. ¡Hazlo buenas! Provocaste a Antulito. ¡Muera, Antulito Richardson! ¡Desahogo! ¡Farandulemos! ¡Para Soy la Luna! ¿Para quién? ¡Para Soy la Luna! ¡Ay, mamacita! ¡Para Soy la Luna! ¿Qué tú le vas a decir a mi querida? ¡La palabra hecha mujer! ¡Soy la Luna! ¡La palabra hecha mujer! ¡Tremendo trabajo que hizo Juan Carlos Alvelo! ¡Con el trayectoria de Soy la Luna! ¡Con el trayectoria de Soy la Luna! Como ya lamentablemente, lamentablemente la vida empezó... ¿Perdón? Que la vida empezó... Lamentablemente su programa ya lo sacaron de las diarias. Lamentablemente porque era un programa muy duelo. Pero ya Soy la Luna que por favor, le hago un favor a la República Dominicana y le siga los pasos. Que el programa de ella sea los sábados a las 1 de la mañana. ¿Cómo así? ¡El sábado! ¡Qué seto, Dios mío! Pero aquí no va a haber tranquilidad... Perdón. Pero está lindo eso. Se me fue la llamada Concéntrate ahí Pero que yo te compote Bueno yo no sé Y el caballo de Troye que es esto Está pautado Está pautado Yo no sé El caballo de su boca Él lo trajo Ya está ahí Está lindo, qué lindo Mira el cerdito Pasó todos los filtros de la puerta Ah sí, está pautado Ese era el logo de Rómulo Viva Ay, pero este enelso Es amigo Yo sé quién es enelso La, 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 la Aló, buenas No, no, ya El grupo de los 15 Aló, buenas Oye, dos cosas Dime mi reina Yo también tengo ¿Qué es tu? Al interruptor ese de Olimaxo Lo tengo colocado en el alma La otra es Milagro no puede irse para el 9 En el mismo horario Ahí no está entrando Nada es ahora No me diga eso No está entrando A las 10 de la noche Que el 9 No Ah no, espérate Alicia, ¿qué hora que está? De día a hora Ah no, a las 10 Ah pero, pero, pero a las 9 No hay nadie con la visión No, que se vaya para allá Una novela Una novela No hay noticias Hay noticias Señora, la gente no está en eso ¿Qué es? Sí, es ahí Milagro Tú estás oyendo el programa La gente te quiere ver todos los días Bueno Hay muchos canales Allá arriba Ay mi amor Perdóname ¿Qué tú le estás diciendo Milagro? Hay muchos canales Sí, porque tú sabes que el canal Empieza por el 2 Sigue el 4 El 5 ¿Qué es lo que tú estás diciendo? O sea, como que acá un bloque En color visión ¿De qué? A las 8 María Cela Y a las 9 Milagro Y a las 10 Alicia Alicia Esas 3 mujeres matan Me gusta esa idea Ey, me gusta esa idea Y a las 8 María Cela A las 9 Perdón, pero está muy gratis Está muy creativo Déjalo como En el orden que lo hizo Jochi El que dijo Como dijo Jochi Está muy creativo Así es que va ¿Cómo, cómo que va? 8 de la noche 8 de la noche María Cela Esta noche María Cela A las 9 de la noche Chévere night Péren, péren Péren, péren Y a las 10 de la noche Alicia Ortega Wow Las 3 Las 3 divas del 9 Ey Ey Te puedes ir, ñonguito Espérate, no, no, espérate No te pongas de creativo Eh, creativo Está buenísimo Las 3 divas del 9 Wow María Cela A las 8 Milagros A las 9 Y a las 10 Alicia Ortega El primero malmude Llámame No, pero llámala tú Ah, verdad Si llámame No, no, me llámame Tú tienes el número ¿Para qué? Ah, tú te estás burlando Oye Tú te estás burlando Yo entiendo Que tienen que meter Alicertea en el medio Para que tengan un programa Tú sabes De por medio Es que tú te vas a aparecer a milagros ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? O sea, la visión de productora de ustedes ya no está igual Tiene que meter una lice en el medio Ajá Tiene más humor Sí, claro Más humor Más música Son conceptos diferentes Son conceptos Es un tema de conceptos Es un tema de conceptos Pero que hay muchas más mujeres en ese horario Que está bueno Porque de 8 a 9 Don Juancho está Maracela, ¿verdad? De 9 a 10 está el noticiario del 9 Que es bonito Que son dos damas preciosas que están ahí A la 10 puede ser Y a la 11 está el noticiario normal Y a la 9 no hay nada Cuéntanos más, Raúl Tú no oíes Tú no oíes Tú no oíes Tú no estás oíes Tú no estás en el programa Ay, mía La, 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 la Vayan a jugar en el suelo en el medio Señoras y señores Señores que las vacaciones en este programa En saturados que estamos ¿Y así? No, estamos asustados No, 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 mira, ¿tú crees que metí? Ah, ¿él crees que metí? ¡Atiborrado! Demasiada información cruzada, mi hermano. Atiborrado. Me gusta lo de atiborrado, por aquello de la borra. La información está cruzada. ¿Qué suplemento para que tú te diste? Este problema ninguno. Señora, a propósito de... A propósito de esa agua, me llegó un audio de Chedi que yo no lo entiendo. No, no, pero... No, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. No, 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 no. Llego mamá, llegó mamá, me está drenando. No, 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 no. No me drena. Chedi, ¿de qué es tu programa? Mi programa es de humor. Entonces me está drenando mi energía. Porque mi programa es de humor, no puedo. Pero no llores, Chedi. No puedo bajarlo. Yo no voy a donde nadie. Robertillo. No te pongas así. No me roben mi paz, que yo no voy a donde nadie a decirle que vas a ir. No lo puedo bajar, porque me está drenando mi paz. ¿Eh? Ahí está el boli, Chedi. Boli, la vaca va yo. No quiero que me drene mi paz. Viste que la vaca va a bajar. Vente por donde Robertillo, Chedi. No, lo voy a bajar. No, lo puedo bajar. Chedi, ¿dónde vas, Chedi? Robertillo, ven acá. Robertillo, hace falta una mujer. Gracias, mi público. Robertillo, Robertillo, Robertillo. ¿Qué estás pidiendo más Robert? La mujer es más Roberto, Robertillo. Pero con el boli no es el abacaballo. No puedo bajarlo más. Yo no voy a donde nadie a decir que bajen nada. Chedi, bájalo, ¿qué tal tú? No voy a bajar nada. Y tú tampoco venga, Martín, a drenarme mi paz. Me está drenando. Me está drenando. Boli, la vacaballo. Ay, Dios mío. ¿Qué la vacaballo? Este es un programa de humor. Ok, gracias. Tanto que goza, Jochi, gozador. No, yo lo estoy gozando, Chedi, pero de verdad. Goza mucho, Jochi, goza. Bajo un ching ese volumen. No voy a bajar nada porque este es un programa de humor. Llegó, mamá. Haz toco, mamá. Súbemelo a todo, Mauri. Muñera, sí, no.